Son de 125 casos de emergencia, entre los más relevantes. Sigue llamando la atención los accidentes de tránsito y agresiones físicas. Prácticamente es un número similar a anteriores fines de semana, donde se incrementan en estos tres días agresiones por arma blanca, agresiones por objetos punzocortantes, en especial los días sábado y domingo. Se han internado dos personas por ese mismo motivo, que presentaban heridas muy complejas en cuero cabelludo y en miembros inferiores, lo que ha significado su internación en servicio correspondiente. Accidentes de tránsito en número de 14 se mantienen en un número muy similar a anteriores fines de semana, la mayoría ha sido prácticamente en su totalidad que han intervenido bebidas alcohólicas en demasía.